Con carteles en mano que expresaban su inconformidad por la falta de control hacia las operadoras de buses en Santo Domingo, quienes vienen cobrando desde el 1 de septiembre una tarifa de 39 centavos sin la aprobación del Pleno del Consejo Municipal. Organizaciones sociales expusieron su preocupación ante lo que califican como falta de interés por parte de las autoridades. Es un estudio técnico, no es un alza de pasaje. Asimismo, para solapar a los transportistas les han regalado 5 millones de dólares recursos de los santodomingueños que debieran haber sido en obras, en otra clase de obras que las necesita la ciudad. Todo esto conlleva a que vamos a seguir en pie de lucha. Continuarán con protestas como esta para exigir que en la próxima sesión de consejo sea tratado este punto en el Pleno y que exista una solución a esta problemática. Por eso nosotros vamos a insistir igual con estas acciones, que la gente se empodere de este tema, porque no puede solamente luchar la concejal desde el Consejo Municipal Liliana Silva y afuera la gente que está inconforme, también debe hacer algo. Por eso es que vamos a socializar todos estos días. Los señores transportistas ejercen su derecho en cobrar y las autoridades deberían hacer lo mismo, ejercer sus competencias ejecutando los controles que corresponden dentro del marco legal. El impacto económico recae directamente en la ciudadanía, que sigue pagando un pasaje no autorizado. Ah, no sé, todavía no sé si estará confirmado. Pero usted ya está pagando. Sí, yo estoy pagando. Yo pago, creo. Así toca. Mientras que los conductores afirman que hasta la fecha no han recibido ninguna otra disposición de los dirigentes de las operadoras, por lo que siguen aplicando la tarifa de 39 centavos. Estamos con una tarifa de 39 centavos. ¿No hay nueva disposición? No hay nueva disposición. ¿Y el tema de los estudiantes cómo está? Ellos acceden todavía gratis. ¿Todavía gratis? Sí, todavía acceden gratis. Por su parte, la empresa pública municipal de transporte sostiene que sí se están ejecutando controles y que son parte de un informe que darán a conocer más adelante.